Ya, deja las manos quietas, hombre, hay que estar tranquilo en estos momentos, con seguridad, con frescura, de esa actitud. ¿Así como usted, que está que se orinan los pantalones? No, porque usted no sabe nada, para usted es un paseo, no, mamita, yo aquí estoy arriesgando, síguese riendo, yo me puedo quedar aquí encanado, pues eso es que no hay pa' Miami, tal, no. Bueno, ya, tranquilo, tranquilo. ¿Listo? Ánimo, ánimo y no se vaya a dejar de esos gringos, ¿oyó? Que igual si se lo encana, yo voy y lo visito, conté con eso. Qué chiste tan derraco. Deje la piedra, hombre, que no pasa nada en Arizona. No, es que en serio yo no entiendo a esos gringos, ¿ah? ¿Cómo es que le dan visa a usted que se ve Ruan Pony y yo? Ah, que soy una persona normal, decente, no me dan, no. No, si quiere le presto un megáforo pa' que se lo diga a todo el mundo, pues. No, pero es que en serio no me dejaron ni hablar. Pero se le dijo, se le advirtió, mamita, que yo le hacía los papeles, pero no, ella es así toda digna. No, no, déjeme que yo sea así toda legal. Venga. ¿Sabe qué? Y lo más triste de todo es que le va a tocar a usted irse solo pa' los United porque yo ya como. Ah, pero es el drama. Al fin de cuentas, usted no quería a los Miami's. Diz que no, yo sí quería ir. Ay, pero ¿sabe qué también? Mejor vámonos, vámonos pa'l Carmen y nos vamos de esta nevera, que es que esta nevera me tiene mi mamá. Siempre que vengo acá me da como los perros en misa. Pero ¿qué es la cataleta? No, ríase, ríase y verá que le digo a esos gringos usted quién es, mi hijita, así que lo dejan acá. Venga, hormiga santandereana. Venga pa' acá, qué belleza. Venga, diga una cosa. Llegó tu mirla, mi amor. ¿Dónde estaba Leonel? Yo pensé que a usted le había pasado algo. Me va a pasar algo a mi Renata, hombre, pa' mí. Estaba en una reunión de trabajo, siendo negocio. ¿Ves qué? Una reunión de trabajo se prolongó más de la cuenta, pero eso es todo mi mamá. Está borracho. Ay, no, Renatín, ¿qué va a estar borracho, mi amor? Vení más bien, consentíme. Es que ando muy solo últimamente, tanto trabajo. Pues no te imaginas lo agobiado que estoy yo por... Leonel, usted huele a puro, a puro perfume barato. ¿Usted con quién estaba? No, Renatín, ¿qué no te vas a poner así, mi amor? ¿Cómo voy a estar con alguien? Yo estaba ahí esperando por estar con vos. No, 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 no se me... No, 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 no se me pongas. ¡No se me pongas! ¡No se me pongas! Renata. Renata, mi amor, ¿estás bien? Renatita. Renata. Renata, mi amor, ¿qué te pasó? Renata, decime algo, por Dios. Renata. Renatita, ven, vení. ¿Y entonces qué? ¿Nos tiramos del pastico una belleza toda la tarde o qué? Y qué delicia, bebé, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, ¿sabes qué, mamacita? Ciérrese los ojitos ahí que le tengo una sorpresita. Hágale, hágale, cierre. ¿Una sorpresa? Listo. Un anillo, mi amor. Está divino. ¿Sí le gusta? Sí, es el anillo más lindo que he visto en toda mi vida. Bueno, pues a mi mamá le gusta besota porque me la pasé toda la tarde en un almacén buscando ese anillo. Tan romántico, mi bebé. ¿Y un anillo por qué? ¿Sabe qué, mamacita? Yo la voy a frentear a usted. Le voy a disparar desde una. Pues es que yo a veces me pongo como a pensar y como que me imagino muchos parches, ¿sí me entiendes? Entonces, nada, ya como con la familia, como vos y yo casaditos, todos reparchaditos, organizados, con los pollos corriendo por ahí, don Canyoel, Lady Pastora. ¿Sabes qué? Como una familia así, pues bien bacana. ¿En serio? ¿Y por qué no piensas mejor en salir a rumbear, en viajar con tu novia por todo el mundo, hacer muchas cosas? Porque yo creo que nos falta mucho por vivir para tener hijos, ¿o no? Ah, sí pilla a Violetik. Yo niquiera debía haberle contado, ¿no? Se pone a contar esas cosas y vea, usted está en otra película. ¿Se puso consentido mi bebé soñador? ¿Sí? Ay, amiguis, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Ya me siento mejor, aunque todavía con un poco de mareo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero eso se te quita, vas a estar mejor. Bueno, gracias. Señoritas, ya llegaron los resultados. Ay, qué bueno, doctor. Dígame que me tiene buenas noticias, que todo está bien. Lo siento, Renata. El sangrado que tuviste se debió a la pérdida de tu fe. Lo siento mucho. Ya, Renata. Tranquila. Pero qué bonita, llega sin hablar todo el día. Me tiene entristecido, mamita. ¿Qué? Estoy más aburrida que un burro en un balcón. Para que aprenda, bizcocho. En este país las cosas tienen que hacer chuecas, si no, no funcionan. Ay, a ver, María. Ahí está pintado, ¿no? Además, ¿qué importa que no le han dado la visa? Usted sea conmigo, para los Estados Unidos, mona. ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver si no tengo visa. Ay, malo que sirve la pinche visa. Póngale cuidado. ¿Usted cree que todos los kilos de perico que yo meto a los estates tienen visa? No, para nada. ¿Ah, sí? ¿Y es que usted le dio cara de perico o qué? No, tontarrona. Si yo corro una toda sonralada en Miami, la pongo también usted en Miami, ¿eh? Yo no le entiendo qué me quiere decir. Lo que le quiero decir, manita, es que prepare el viaje, porque a los Estados Unidos la entro porque la entro.